Música Voy a partir de dos afirmaciones La primera afirmación es de esta persona que muchos conocerán que es la que fue el primer ministro de Inglaterra en marca de Thatcher Thatcher junto con otras personalidades de la década del 80 fue responsable de la instauración de las políticas neoliberales en Inglaterra y claro en otros lugares y Thatcher tiene una afirmación, se suele citar una afirmación de ella que representa su manera de entender el neoliberalismo la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma cuando decía eso Thatcher lo que quería decir era que el neoliberalismo no era simplemente una teoría económica era una concepción de la realidad social y era de todo una concepción de la realidad social que buscaba cambiar a las personas esa era la meta del neoliberalismo de Thatcher, de Reagan y de muchos otros que instauraron ahorita vamos a ver, me voy por orden pero el liberalismo entonces tenía esa idea la economía debe estar enfocada, es el método pero la finalidad es transformar a las personas transformarlas en qué ese es el punto aquí en donde espero mostrarles incide la neurociencia siguiente afirmación, son dos afirmaciones que quiero partir de este investigador Vilayanur, Ramachadran, quizá muchos no se permiten es uno de los neurocientíficos más importantes del mundo el neurocientífico hindú en norteamericano que bueno, es responsable junto con una plena de neurocientíficos pues del llamado giro neurocognitivo de la cultura que está teniendo de mano la neurociencia actualmente ¿qué es lo que dice Ramachadran? bueno, él tiene una afirmación que creo podemos complementar espero mostrarles en qué sentido se puede complementar con lo que dice Thatcher dice Ramachadran en uno de sus textos lo dicen muchos pero eso no importa dice la política, el colonialismo y la guerra tienen su origen en el cerebro humano ¿por qué esta cita de Ramachadran me parece importante? porque representa la estrategia conceptual dominante en muchos de los teóricos de lo que llamo con Raymond Tales un autor que les voy a citar una cosa de lo que llamo la neuromanía del actual enfoque de las ciencias del cerebro toda esta neuromanía parte de un supuesto de que toda la cultura humana en sus diversas manifestaciones es explicable o reducible a procesos neuronales o cerebrales ese es el supuesto que está detrás de toda esta argumentación ¿por qué creen eso los neuros? digo, yo me refiero a neuros aquí no solo los neurocientíficos sino toda la gama que vamos a ver de gente que se ocupa de esto porque creen que la neurociencia pese a ser una disciplina joven en realidad pues ha venido a resolver y ha tenido una evolución impresionante y eso es verdad no tienen tiempo más de medio siglo el surgimiento de la neurociencia y ha generado una base de conocimiento impresionante sobre la naturaleza humana o sea, hay un optimismo por la más justificada eso es claro entonces en este texto dice Ramachadran es uno de sus obras la siguiente afirmación que creo va en este espíritu de esto que llamo pues el optimismo de la neurociencia con respecto a estas explicaciones que pretende darle la naturaleza humana dice Ramachadran las ciencias de la mente la psiquiatría la neurología la psicología yo claro agregaría la ciencia cognitiva y por supuesto la filosofía la crecieron durante siglos de hecho hasta el último cuarto del siglo XX no hubo donde encontrar teorías sobre la percepción la emoción la cognición y la inteligencia durante la mayor parte del siglo XX para explicar la conducta humana lo único que pudimos ofrecer fueron dos edificios teóricos el fraudismo y el conductismo que acabaron espectacularmente eclipsados en las décadas del 80 y del 90 cuando por fin la neurociencia consiguió salir de la edad de bronce es interesante ver que precisamente lo vamos espero mostrar bueno señalárselos en un momento precisamente en esta década en la del 80 y más concretamente la del 90 es la de la consolidación de la neurociencia si no lo recuerdan la década del 90 la declaró George Bush la década del cerebro en esa época fue cuando se fundan los grandes proyectos en Estados Unidos el proyecto Brain y en la comunidad europea otro proyecto de diagramación de las neuronas ese ese proyecto del Brain y el de las neuronas es la base de la actual inteligencia artificial de todos los desarrollos de la inteligencia artificial entonces son programas de investigación que tienen fondos multimillonarios que están enfocados al estudio específico de las redes neuronales y de todo el trabajo que lleva a cabo el sistema nervioso central y todas las partes que tienen que ver con el cerebro entonces este optimismo que refleja Pramachadran es uno de los muchísimos que podemos entrar al respecto ¿en qué se traduce? pues se traduce en lo que desde hace un momento llamo con Raymond Pallis neuromanía la neuromanía que es pues la proliferación de disciplinas negro tenemos neuroética neuroestética neuropolítica neuroderecho neurociencia social neuropsicoanálisis neuroeducación neuroeconomía neuroreligión neuroexistencialismo ya hay neurofilosofía y neuromarketing entre otras cosas neuro ¿no? hay universidades privadas sobre todo en latinoamérica que han explotado muchísimo el neuro vayanse a la náhuac vayanse al albero ahí tienen sus diplomados neuro que pueden tomar después de pagar un buen dinero en donde les dan estrategias dependiendo del área en donde les dan estrategias para tener éxito en su respectiva área de trabajo ¿no? entonces lo neuro está de moda desde hace mucho tiempo ¿no? y hay una cantidad enorme de digamos de disciplinas que ya tienen legitimidad académica al menos algunas por ejemplo la neuroética ya tiene salud una pues legitimación académica hay institutos o sedes de investigación de neuroética en muchas partes de Estados Unidos Europa y Australia y creo en Latinoamérica solo existe uno en Argentina y están bueno están por fundar una aquí en México también de neuroética ¿no? en la Universidad de Anáhuac entonces hay un optimismo por este tipo de enfoques este tipo de disciplinas ¿no? ¿cuál es lo pues no lo cuestionable pero cuál es conceptualmente porque claro estamos aquí trabajando en una cuestión filosófica ¿cuál es lo que hay que reparar de todo este tipo de proliferación de enfoques neuro de este optimismo que surge del éxito que tiene la neurociencia como como rama de investigación bueno pues tiene un impacto vamos a llamarlo así en la representación que se tiene de la naturaleza humana eso es importante a nivel filosófico todas estas investigaciones toda esta proliferación de disciplinas neuro ha venido lentamente a impactar la concepción de la naturaleza humana que se tenía hace medio siglo hay autores de muchos compromisos teóricos que ya hablan de un cinismo neuroquímico de un yo cerebral de cosas por el estilo entonces hay una amplísima literatura especializada en donde podemos encontrar este tipo de concepción que los que estudiamos filosofía pues estamos familiarizados con estas estrategias teóricas tienen que ver mucho con estrategias positivistas y por ende reduccionistas esas concepciones positivistas en las que comprometidos con una cierta disciplina científica en este caso la neurociencia pues intenta hacer una crítica general de todas las tradiciones de pensamiento anteriores libros al respecto tenemos muchísimos este es un clásico de Jean-Pierre Changé el hombre neuronal es un texto clásico que expresa mucho de esta concepción y esto es un texto que se escribió en la década del 80 y Changé es uno de los grandes neurocientíficos franceses otro caso es el de Joseph Ledoux el yo sináptico este texto también refleja esta idea el self el sináptico el yo es finalmente una actividad neuronal podemos agregar a Adolfo Ginás la ilusión del yo es un neurocientífico colombiano muy importante y que por supuesto esto se refleja no solo en la idea de una identidad humana una subjetividad humana reducida a su carácter biológico estricto porque vean tanto lo que dice Changé como Ledoux es básicamente el yo la subjetividad es biológica no es social no es simbólica no es otra cosa es biológica y la base biológica de la subjetividad es lo que ellos quieren ponderar como el punto de partida para elaborar esta concepción o nueva concepción que ellos creen que están planteando de la naturaleza humana esto como se refleja pues al menos yo en el campo que soy bueno especialista a lo que me dedico que es filosofía moral pues evidentemente tiene sus repercusiones en este ámbito y hay textos ya clásicos respecto a esta perspectiva uno de ellos el de Patricia Chorna el cerebro moral y de Michael Gazaniga el cerebro ético tanto Gazaniga como Chorna son filósofos uno es neurólogo y filósofo pero ambos han escrito mucho a favor de esta concepción de la ética en donde se refieren dar el título de sus libros donde se refieren a esta concepción pues yo así me interpreto reduccionista de la naturaleza humana obviamente esto tiene su impacto más allá del ámbito estrictamente académico todas estas concepciones de dinero han provocado pues una una moda de la de la neurociencia podemos encontrar en cualquier periódico cierto perfil por ejemplo en el país este periódico español hay una columna semanal ya dedicada a la neurociencia y le dedican a espacio a los avances que se hacen respecto a los distintos campos de la neurociencia y el país no es el único casi todos los periódicos del mundo tienen ya un espacio dedicado a lo que se descubre en el ámbito de la neurociencia y eso tiene un impacto cultural enorme eso es también algo importante es algo que permea ya nuestra cultura pues al punto pues que ya hay algo tan extraño pues como bebidas neuro estas son bebidas basadas según pueden ustedes entrar en la página en investigación de la neurociencia y cada una de estas bebidas vean ahí el neosleep el neuroorgasmo el no se que es todas estas bebidas y otro tipo de productos neuro están basadas en el supuesto de que hay una investigación empírica científica que da veracidad a este tipo de productos entonces estamos viviendo un momento de ebullición cultural y digo cultural en un sentido fuerte no lo entiendan superficial sino el sentido de lo que es cultura cuando estudiamos filosofía es una estructura ya que permea nuestras ideas que está transformando nuestra representación de nosotros mismos y eso es lo que me parece hay que tener en cuenta cuando se intenta aproximarse a la neurociencia más allá del punto de vista comodino de la academia va mucho más allá de estudiar ciencia cognitiva o neurociencia es algo mucho más complicado esto lo ha mostrado muy bien este libro de Raymond Talis imitando a la humanidad que se lo recomiendo neuromanía daminitis y la distorsión de la o la mala representación de la humanidad es un texto muy interesante este señor es un neurocientífico de los pocos neurocientíficos críticos con respecto a este a este boom de la neurociencia que dice Talis en este texto que la neurociencia es una ideología ideología en el sentido filosófico del término es una concepción que ha venido a colocarse dentro del discurso público dentro de la representación colectiva y está ejerciendo un dispositivo de poder tiene que ver con una serie de vínculos con instituciones con dispositivos muy complejos pero que tienen para Talis algunas consecuencias ¿cuáles son esas consecuencias que ve este Talis que a mí me parecen muy importantes que él plantea estas tres hay más pero yo destaco estas tres de este texto biologización de la conducta humana este es un tema también muy importante no es nada nuevo este tema de la biologización ya viene desde finales del siglo XIX y gracias a estos temas de la biologización a principios del siglo XX hubo todas esas cosas espantosas que asociamos con los regímenes totalitarios por la biologización de la conducta humana surgieron los procesos por ejemplo de eugenesia la eugenesia es un proyecto que de salud pública que tuvo como base esta idea de biologización que surge en este primer momento de la biologización del ínculo darwinista aquí ya estamos en otro momento posterior pero básicamente es una prologración del anterior naturalización de los problemas y conceptos los que estudiamos aquí filosofía es algo más rudo de lo que decía Juan cuando hablaba de naturalización de la epistemología no estamos aquí hablando de ese tipo de enfoque quiniano de Juan de la epistemología naturalizada estamos hablando de naturalizar los problemas filosóficos es decir reducir los problemas filosóficos y otro tipo de problemas a bases biológicas fisiológicas neurológicas esto es parte de este enfoque que tiene ahora mucho éxito eso es lo impresionante que pese a las evidentes inconsistencias conceptuales pues 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 pega mucho y el que me interesa sobre todo a mí no no quiero tener tiempo de exponerlo pero bueno es el reduccionismo neurofarmacológico este tiene mucho que ver con nuestro tema es decir con el tema de la subjetividad pero es un tema que a mí me parece está muy ligado con nosotros dos y que tiene que ver mucho con con el tema que me les voy a mencionar más adelante que ya está centrado en la representación en la conceptualización que tiene la neurociencia a partir de esta asimilación del problema de la naturaleza humana con su conceptualización de la subjetividad entonces esto como como queda representado todo este tema del biologicismo del naturalismo del reduccionismo que sean los tres conceptos filosóficos que están detrás de esta concepción de la neurociencia como ideología bueno tenemos ejemplos en amplísima literatura especializada como este Nicolás Rose un artículo de él Rose es uno de los investigadores más importantes de cepa fucolteana que tiene Inglaterra sobre este tema él ha trabajado muchísimo el tema de la psiquiatría de la neurociencia desde un enfoque que hereda de Foucault pero él está convencido del argumento que él plantea en muchos textos de esta idea de que ahora somos o debemos de comprendernos a nosotros mismos como esto como sí mismos neuroquímicos es el que es el sí mismo neuroquímico pues básicamente la idea que defiende este Rose como también lo defienden otros autores aquí les menciono a otros dos el neurólogo holandés Dick Swa Steggibro que es muy bueno muy conocido en ciertos ámbitos somos nuestro cerebro y dos filósofos Fernando Vidal y Francisco Ortega ser cerebros la construcción del sujeto cerebral que es lo que dicen todos estos autores y hay más son ejemplos de los muchísimos que hay que lo que llamamos subjetividad lo que llamamos yo sujeto todos estos conceptos que utilizamos en filosofía básicamente responde a un proceso biológico que tiene como base lo que llama Damasio la homeostasis entre ciertos partes ciertas partes de este organismo que si se rompe esa homeostasis goodbye yo ejemplos hay muchísimos Alzheimer enfermedad de Hunting Parkinson demencia frontotemporal etc cualquier persona con eso ya no tiene yo se le desuena el yo eso que llamamos yo se pierde en la destrucción de sus redes neuronales eso es lo que ellos están diciendo si hay un yo no es ningún cógito cartesiano no es ninguna autoconciencia hegeliana ni kantiana eso no existe dicen estos señores eso se oye bonito en filosofía pero la realidad es que nuestro yo es un rendimiento de este sistema biológico que si funciona bien hay yo que si deja de funcionar bien se desaparece el yo de golpe o progresivamente como en el caso del Alzheimer ¿no? o par que son estas enfermedades de generación ay perdón estoy enfermo y ya ya me cansé de hablar bueno entonces todo esto hasta aquí es neurociencia o cositas de neurociencia quiero conectarlo con el otro momento neoliberalismo ¿cómo se conecta esto? bueno yo parto de varios enfoques teóricos y voy a tratar de hacer una obvia explicación que nos ayude a entender cómo conecta de manera casi natural todo este problema de la neurociencia con el neoliberalismo primero y esto claro es un resumen conceptual muy como tal que puede excluir muchas cosas primero hay que entender la matriz teórica yo parto aquí de calidad de matriz teórica que algunos autores han trabajado al respecto y hay una matriz teórica que preseda el neoliberalismo que es el liberalismo obviamente el liberalismo vamos a entenderlo fucolteanamente como un régimen de subjetivación como una forma de organización de los individuos bajo ciertos dispositivos que les imprimen formas de conducta creencias valores prácticas etc esto seguramente ya lo vieron en otras sesiones no sé me acuerdo creo esto es plástico se calienta y se pone un aguadito gracias 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 Gracias. 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 Bueno, entonces, estas son las que emitan, a ver, se los explico, lo que estaba diciendo. Entonces, el liberalismo implica una cierta concepción de la naturaleza humana. ¿Cuál concepción de la naturaleza humana? Bueno, se supone que el liberalismo es un régimen de gobierno de nosotros, como ya Foucault, o gobierno de los individuos, porque no solo gobierno de los socios, hay un sistema de gobernanza. Tiene estos tres momentos, el gobierno de la población, la normalización y la patologización. Cada uno de estos momentos tiene sus instituciones, tiene sus, digamos, sus dispositivos, ¿no? El Estado, los gobiernos locales, el registro civil, el sistema jurídico, en el caso del gobierno de la población, son formas en las que se administra, se tiene control de lo que hacen las personas. Las personas, cuando naces, cuando mueres, con qué estudias, dónde trabajas, etcétera. De casas, de divorcias, tus hijos, etcétera. Todo esto son formas de administración de los individuos. La normalización, ¿qué es? Es el proceso a través del cual los individuos aceptan las prerrogativas de estas organizaciones. ¿Cuáles son esas? Las escuelas, las iglesias, la formación cívica, etcétera, ¿no? La patologización, ¿a qué responde? A esos individuos, esas personas, que no se rigen por las otras dos. Aquellos que no entran ahí por voluntad propia o porque tienen algunos problemas, ¿no? Personas con problemas psicológicos, personas que ejercen actividades al margen de la ley o que no están contemplados dentro de ciertos regímenes. Y para esas personas, pues sabemos que hay hospitales, psiquiátricos, cárceles. Todo esto ya lo saben, creen. Ya los Foucault y mucha mandota ha estudiado este tipo de conceptualización, ¿no? ¿En qué se traduce esto? En ámbitos específicos. Ámbitos específicos que están crejidos por tres principios del liberalismo clásico. Eso también ya no lo sabemos. ¿Cuáles son estos tres principios del liberalismo clásico? Libertad, igualdad y propiedad. Son los tres, o sea... Veanse a la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre. Ahí está, como el día se agachó el bloco. O sea, ahí está todo eso, ¿no? Esto es la concepción que está detrás de todo esto. Se derivan ámbitos, esferas de interacción en la representación liberal de la sociedad y por eso también de los individuos. Educación, higiene, comercio, salud y trabajo. Esas son las esferas de interacción en donde estos ámbitos gestionan a las subjetividades, ¿no? Ahí uno está moviéndose y las que no entran, van afuera, ¿no? Por decirlo así. Esto es interesante por muchas razones porque estamos hablando del liberalismo, no del neoliberalismo. Porque lo que pretendía el liberalismo era hacernos personas civilizadas, era hacernos ciudadanos. Esa es la idea detrás de esto. Todo el que funciona correctamente en este modelo es un ciudadano. Quien no funciona dentro de este modelo no es ciudadano. ¿Y quién es el que no es ciudadano? O sea, quien está en el bote, quien está en el psiquiátrico, quien está en otro lado. O sea, los ciudadanos se portan bien, obedecen las leyes, pagan impuestos, van a la iglesia. Son buena onda, ¿no? Entonces, esa es la idea. Mejor ejemplo de esto, el compelio o manual de urbanidad de Carreño, de Manuel Antonio Carreño. No sé si lo conocen, es un manual muy, muy famoso en su momento, que escribió este señor en 1853. Y desde el 53 del siglo XIX, también entrado al siglo XX, se ha seguido editando el manual de Carreño. ¿Qué es el manual de Carreño? Un manual de buenas maneras, de urbanidad. Este manual se utilizó mucho tiempo en las escuelas, pues para decir cómo debe ser exactamente como buen ciudadano, ¿no? Buen sujeto civilizado. Carreño, aquí les pongo unos ejemplos que vienen al principio del manual, pues expresa, creo, de manera muy clara este espíritu liberal de cómo la subjetividad debe comportarse, la subjetividad lograda, no mal lograda. La lograda es la subjetividad civilizada, la que se ciña a normas, a valores éticos, a la que contribuye al progreso de su país, de su cultura, etc. Entonces, Carreño, en manuales de urbanidad, hubo cientos en el siglo XIX. Y esto es muy interesante en América Latina, porque fue cuando era el proceso de independencia y era el proceso de consolidar a las naciones nacientes, naciones-estados, y necesitaban buenos ciudadanos. Estos manuales iban dirigidos a esa clásica dicotomía que domina mucho del enfoque que se estudia respecto a Latinoamérica, la dicotomía civilización y barbarie. Hay que civilizar a los incivilizados. ¿Qué mejor manera que la educación, el trabajo, etc., no? Bueno, esta es la matriz, no sé si la clásica. ¿Qué pasa con el neoliberalismo? También se ha escrito mucho sobre el neoliberalismo. También son muchos los Foucaultianos que han escrito sobre el neoliberalismo. A Foucault le interesó ya en la última etapa de su obra. Creo también Bill y les habrá hablado de su obra. Foucault estudió mucho el neoliberalismo. Algunos dicen que hasta se volvió neoliberal, yo no lo sé. Pero es indudable que tuvo un interés honesto por el neoliberalismo. Pero obviamente el enfoque Foucaultiano es uno entre muchísimos enfoques sobre el neoliberalismo. Yo parto de otro enfoque muy asociado a un enfoque Foucaultiano, pero, bueno, también por la manera en que quiero plantear el problema, el tema, pues debo tematizar, ¿no? El neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Básicamente, creo que lo saben, el neoliberalismo lo inventa el término Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, discípulo de Karl Berger, todos de la Escuela Austriaca de Economía, estaban muy preocupados por la manera en la que se estaba llevando la situación histórica en Europa después de la Primera Guerra Mundial, ya con la puerta de la Segunda Guerra Mundial, cómo se estaban llevando las cosas con respecto a este modelo anterior. El neoliberalismo tiene un interés muy, muy grande por disciplinas que le permitieran explicar una serie de fenómenos que la matriz teórica liberal, a juicio de esos autores que vamos a ver, no logra explicar. Entonces, ahorita voy a aclarar este punto, pero solamente me enseño este esquemita. El neoliberalismo, tal como yo lo estoy entendiendo y creo que varios lo comprenden, es una matriz teórica que tiene, al menos estas tres, aunque hay más, en Madrid, digamos, bases conceptuales detrás. La sociobiología. La sociobiología es una disciplina oscurisísima que inventó un señor llamado Wilson, que era un científico que se dedicaba al estudio del comportamiento de los insectos. y él escribió este libro de sociobiología tratando de mostrar que, pues, básicamente, la mejor explicación que podemos tener de la conducta humana es la explicación que se da a partir del conocimiento de la biología de los animales que estamos estudiando, en este caso del animal, ser humano. Entonces, él estudiaba a los insectos y decía, bueno, un entomólogo podría hacer lo mismo en el caso del ser humano. Entonces, la sociobiología es la explicación, básicamente, que puede ofrecer la biología del comportamiento humano. ¿Por qué le interesa a la sociología el comportamiento humano? Por lo mismo que le interesa al neoliberalismo. ¿Por qué nos interesa el comportamiento humano? Porque podemos predecirlo. Y si podemos predecirlo, también podemos hacer otra cosa. Manipularlo. Eso es lo que está detrás. Y eso es un tema de economía desde los tiempos más... desde Adam Smith, si no es que más para allá, ¿no? O sea, ¿cómo es que podemos conocer lo que el ser humano quiere y hace? Bueno, la sociobiología transformada en la década de los 80 en psicología evolutiva. O sea, se volvió fresa. Porque, claro, hablar de sociobiología ahí se olía feo, ¿no? Porque era como determinismo biológico. Y se transformó en psicología evolutiva, que es la que tiene mucho éxito académico actualmente, ¿no? Muchos teóricos dicen, no, soy psicólogo evolutivo, ya da un sesgo más aceptable. Las neurociencias. Y ahora vamos a ver por qué las neurociencias tienen que ver con el neoliberalismo. Y, de hecho, es súper interesante ver cómo, cuando se consolidan las neurociencias, lo hacen de mano de muchos de los temas que se establecen precisamente en la matriz teórica neoliberal. Y la economía del comportamiento. Son esas tres matrices o pilares teóricos desde los cuales podemos comprender lo que saca el neoliberalismo de esta representación del humano. ¿Qué es lo que saca? Un tema que ya aparece en el liberalismo clásico. La competencia. Los seres humanos competidos. Aquí el neoliberalismo exacerba ese aspecto del liberalismo clásico, que ya aparecía, al menos en Hobbes, y que después de Hobbes sigue llevándose a cabo. Somos seres egoístas. Y somos, básicamente, egoístas racionales. Lo que buscamos es satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades. Y, básicamente, la idea es aquí que somos individuos que están en competencia unos con otros. Entonces, la satisfacción del deseo se convierte en la motivación detrás de la competencia y, por eso, para el neoliberalismo es cómo se satisfacen los deseos de los individuos. ¿Cómo puedo predecir lo que quieren? ¿Cómo puedo anticiparme a eso que desean? Eso es lo que está implicando este esquema. Aquí hay algo importante que también han estudiado varios especialistas. Lo interesante del neoliberalismo es que, a diferencia del liberalismo, dejan de lado uno de los criterios de la matriz liberal. De los tres que mencioné, dejan fuera la igualdad. Se quedan con la libertad y se quedan con la propiedad. El ser humano no es libre. Si es libre, pero no es igual. Esto lo van a desarrollar muy bien los primeros teóricos neoliberales. No somos iguales. Es evidente que hay individuos que tienen mayor éxito para satisfacer sus deseos. Y hay otros que no. ¿Cuál es el hecho más contundente al respecto? La pobreza. La idea neoliberal es, estás pobre porque no sabes satisfacer tus deseos. O sea, ese es el punto aquí. O sea, el individuo es aislado de las causas estructurales que son sociales y se reduce todo a competencia individual. Hay un individuo exitoso que elige, satisface correctamente sus deseos y ese tiene éxito. Y hay otro que no, que es incompetente, que no puede. Ese es pobre, está excluido. Ese es el ring social que establecen estos autores. Entonces, la matriz antropológica del neoliberalismo, en este sentido, pues tendría que ver con lo que les mencioné. Desigualdad natural. El ser humano es desigual. La idea de desigualdad natural viene de las capacidades cognitivas, afectivas, que muestran los seres humanos entre sí. Tanto Von Meises, como Von Hayek, como Milton Friedman, como todos los grandes representantes del neoliberalismo, todos coincidían en lo mismo. Esa idea de que somos iguales son ideas socialistas, comunistas, que no sirven para nada, ¿no? O sea, esa es la idea que ellos tenían, ¿no? Su idea es que el ser humano, cada ser humano es distinto y cada ser humano tiene la capacidad de sobresalir por encima de otros. Es la lucha. Es la lucha por la sobrevivencia vuelta a competencia del mercado, ¿no? Los individuos, segundo aspecto de esta matriz antropológica neoliberal, es que los individuos somos egoístas. El rasgo psicológico, y esto es súper importante, pues para comprender incluso lo que pasa ahora, o sea, todo el sistema económico neoliberal vigente parte de ese supuesto de que somos sujetos deseantes, pero somos sujetos deseantes individuales. O sea, yo busco mi satisfacción, yo individuo frente a los demás, compito con los demás, destaco, quiero destacar frente a los demás, necesito descolocarme de los demás. No es esta idea de un deseo comunitario, para ellos es una locura, ¿no? Tú quieres lo bueno para ti, no para nadie más. O sea, la psicología muy básica del neoliberalismo es esta, individuos egoístas. En filosofía lo hemos estudiado con McPherson, el individualismo posesivo, que llama este McPherson, los que hemos estudiado estos temas de filosofía política, ¿no? Sería lo mismo que este McPherson desarrolla ahí. Y por ende, se deduce de ahí la competencia. La competencia es la forma natural de coexistir unos con otros. Competimos, aunque no lo aceptemos. No sé si han ido a los neoliberales, dicen cosas muy interesantes, porque dicen, claro, hasta en una cátedra, o sea, en las clases, todo el mundo compite, no es que no lo dice así, ¿no? Pero en realidad el otro es mi contrincante. Y lo hago mi miguis o no, dependiendo de la manera en que puede ayudarme o no a alcanzar mi meta. Pero somos eso, somos un gran grupo de competidores. ¿Y qué buscamos? Felicidad. La felicidad, ¿qué es? Satisfacción del deseo, de lo que yo quiero. Eso es lo que está enfocado en todo eso. Somos, porque eso es biología. No queremos justicia, no queremos nada, queremos felicidad. Sí. Oye, competidor, ¿esa felicidad no es individualmente? Sí, obvio. Lo que sea, o sea, ¿buscamos felicidad individualmente? Ok. Todo es individual. Ok. O sea, lo colectivo solo sirve al individuo. Y eso lo dicen muchos autores de esto. Entonces, ¿quién lo dice uno de los primeros? Karl Menger. Principios de Economía Política, 1860, no recuerdo, 1867, algo así. Karl Menger es uno de los principales teóricos de la Escuela de Economía de Viena, que es la base de la teoría neoliberal de economía, donde surgen, pues, este, Von Meises, Von Hayek, Friedman y demás, ¿no? Lo que después se llama la Escuela de Chicago. Bueno, Menger establece algo que es muy importante, que tiene que ver con todo esto que he mencionado. La teoría subjetiva del valor. Este tema de la teoría subjetiva del valor es muy interesante, no me da tiempo de explicarlo, pero, básicamente, ¿qué es eso? Es esto. El valor de los bienes depende de la estimación subjetiva de los individuos y no del trabajo socialmente necesario para producir. Ya se dan cuenta contra quién iba Menger, ¿no? Entonces, claro, estos eran enemigos del marxismo, del socialismo. Ellos decían, no es tan malo. Entonces, ellos decían, lo que es valioso para el individuo, eso es valioso nada más. Nada que haya valor social y que plusvalía, no. Eso no es cierto. Pero ellos decían, lo valioso es lo que yo deseo. Y, claro, hay autores detrás de esto, aparte de economistas, claro, hay. Está Nietzsche, está Kleis, está... Bueno, muchos autores interesantes, ¿no? Entonces, Menger es el padre teórico de todo este movimiento. Según ya tienen tiempo, leense este libro, Los principios de economía política. Es muy interesante para comprender todo este tipo de derivación teórica. Entonces, la teoría subjetiva del valor, veanlo, conecta precisamente con este esquema. O sea, lo que busca... La teoría subjetiva del valor es lo que quiere el individuo, eso es lo bueno. Eso es lo que lo hace feliz. No lo que dice un sistema social. No sé si me entienden la idea. El socialismo dice, no, tú vas a ser feliz en esta organización social. Estos dirían, no, no, a mí no me lo va a decir ni el socialismo, ni el comunismo, ni nadie. ¿Cómo va a ser feliz? Yo voy a ser feliz según lo que yo desee. Esa es la estimación subjetiva del valor. El individuo es lo máximo, es el punto de partida, ¿no? Entonces, Meyer influye mucho en el que se considera, o él se considera a sí mismo, su discípulo. Ludwig von Mises. Mises escribió este libro, que también es súper interesante, La Acción Humana. Es un libro de filosofía y economía. En este libro, Mises habla de la estructura de la acción humana. Y esto de la acción humana, ¿por qué es importante? ¿Por qué le interesaba a los economistas neoliberales la acción humana? Por lo que expliqué en algunos de los esquemitas anteriores. La teoría económica clásica, lo que plantea un tema que ustedes recuerdan, se ha ocupado muchos filósofos. ¿Se acuerdan lo que dice Hume en el principio del tratamiento de la naturaleza humana? Que él escribió ese libro para tratar de entender y hacer una ciencia de lo que hace el ser humano. ¿Cómo es que el ser humano hace o no hace ciertas cosas? Toda la filosofía del siglo XVII y XVIII estuvo enfocada en crear una ciencia que nos permitiera comprender lo que hacemos los seres humanos de manera tan precisa como lo hace la física clásica. Así como la física clásica puede ayudarnos a comprender o entender, si arrojo este cuaderno que pesa tantos gramos con tanta fuerza, lo lanzaré a cierta distancia. Hay una fórmula matemática que me permite saber eso. Lo que querían esos autores era tener un conocimiento parecido de lo que hacen los seres humanos. Predecir el comportamiento humano es poder dominar el deseo de los individuos. Eso es lo que están buscando aquí. Entonces, lo que dice Mises en este texto es esto, ¿no? Que la estructura formal de la acción humana consiste en que por naturaleza se tiende a evitar el displacer o el dolor y a buscar incrementar el placer con lo que el ser humano es fundamentalmente un ser que busca su propio interés. Esa es la matriz ontológica de lo que llama paraxeología este Mises, ¿no? Von Mises tenía la idea de que una paraxeología era una especie de antropología filosófica en la que tenía como base esta idea. El ser humano actúa siempre buscando placer y evitando dolor. Ustedes pueden decir, ah, ellos ya lo vivieron todos los filósofos. Pues sí, ellos bien le valían, ¿no? Pero esto es obvio, ¿no? Esto es obvio y esta es la base de la elección y del comportamiento humano. O sea, pese a que lo hayan dicho muchos filósofos no lo pusieron como en la base de una explicación fuerte de lo que hacemos, ¿no? Entonces, Von Mises parte, como les decía, de esta idea de la praxeología, como él le denominaba su teoría científica de la acción humana. Entonces, la acción humana, decía Von Mises, tiene tres cualidades. Es racional, es libre y es individual. Y toda la actividad humana tiene un supuesto que se deriva de su análisis, que es un tema que también muchos han trabajado, la adaptación al medio. Esta idea de la adaptación al medio lo tomaron ellos de ciertas lecturas de la teoría de Darwin. Y lo que creían que, básicamente, toda acción humana que está enfocada a la satisfacción de necesidades, pues es exitosa cuando se adapta al medio. Si yo lo que quiero es un cierto tipo de bebida y bien o no hay en el lugar el tipo de bebida que quiero, o bien no me alcanza el dinero para la bebida que quiero, debo de adaptarme al medio. ¿Qué sería no adaptarme al medio, no tomar la bebida o robarme la bebida? O sea, si ven las explicaciones de estos señores, o sea, así es de simple, dicen. Así actúa el ser humano. Quien se adapta al medio es exitoso. ¿Qué es ser exitoso? Disfruta, satisface sus deseos y puede progresar. Y se da cuenta porque aprendemos de las acciones. La praxeología, bueno, si revisan el libro de Von Mises, la praxeología se traduce en conocimiento acumulado. Por eso Von Mises es el que va a enfatizar la diferencia entre las personas. La persona que en este esquema de acción no satisface su necesidad y la pospone frente a la que la busca y la satisface, ya hay una diferencia enorme para él entre la persona que logra éxito en la satisfacción de su necesidad y sabe cómo satisfacer esa necesidad con la que lo evita. Esta persona va a tener éxito. Esta persona va a tener éxito. En todo sentido. Esta no. Esta no se... Al evitar, porque no tiene la manera, no se las ingenua, se conforma con una limitación. Es súper interesante la teoría de Von Mises, pero bueno, si se dan cuenta ya saben, ya ven hacia dónde va el asunto. Entonces, él participó, él era muy amigo o tuvo mucho contacto con los pensadores de las escuelas neocanteanas. Sí, las ubican, ¿no? Los que se peleó Heidegger, el Husserl y todos estos. Bueno, él era muy amigo sobre todo de la escuela de Baden, de los representantes de la escuela de Baden, de Heinrich Rickert y Wilhelm Wittemann, que a la vez ellos se pelearon mucho con Wilhelm Wittemann y con Husserl, ¿no? Bueno, ahí ya ven todo este rollo. Entonces, este Von Mises estaba muy interesado en la perspectiva de la hermenéptica. Él creía que mientras no pudiéramos tener una explicación científica de comportamiento humano, tendríamos que aceptar que había explicaciones, por un lado, y por otro, interpretaciones. Se acuerdan, ¿no? La dicotomía entre explicar e interpretar o comprensión, interpretar esta famosa dicotomía que él conocía, la manejaba bien. Pero al final de este libro, dice algo súper interesante, Von Mises, dice, bueno, sí, necesitamos ciencia natural, necesitamos ciencias sociales, como él le llamaba, para explicar el comportamiento humano. Cuando topa la ciencia natural, una explicación de comportamiento humano, él creía que, por ejemplo, la psicología conductista podía ser una explicación, detestaba el psicoanálisis, obviamente, y estas cosas. Él decía, bueno, las ciencias sociales interpretativas, él, sobre todo, simpatizaba mucho, obviamente, con Max Weber y compañía. Decía, bueno, al final de este libro, ahora no tenemos las herramientas teóricas, pero vamos a llegar al momento en que descubramos cómo es que el sistema nervioso central opera y influye en el comportamiento humano. O sea, había un economista, al final de su libro, diciendo, claro, estamos hablando de acción humana, y dice, pues al final, la acción humana, ¿dónde está? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es su fundamento biológico? Y claro, decía, tenemos un impedimento de las dos ciencias. En esa época todavía no existía la neurociencia, tal como se desarrolla actualmente. Existía la neurología, que es otra cosa, ¿no? Pero tampoco las ciencias humanas estaban interesadas. Entonces, Bob Fonmises dice, pues habría que investigar qué pasa ahí y tratar de entender cómo, si podemos saberlo, el cerebro está definiendo el comportamiento humano. Esto no lo lleva a cabo él, sino su discípulo, Friedrich von Hayek. Hayek, también muchos lo conocen, otro de los grandes teóricos del neoliberalismo, escribió este librito, que nadie lee, al menos cuando le dice neoliberalismo, El orden sensorial, es un libro de filosofía y economía y psicología. Hayek estaba convencido de lo que decía su maestro Fonmises al final del otro libro. Él creía que en efecto teníamos que, dice él, investigar la base biológica del comportamiento humano. De lo que nos hace actuar de una manera u otra. Si ven el prólogo, no sé si acá sabrán, el prólogo es de Joaquín Fuster. No sé si conocen a ese señor. Joaquín Fuster es otro de los neurocientíficos más importantes del mundo. Tiene un libro súper interesante sobre neurociencia y libertad, que está basado en Hayek, y es uno de los libros más influyentes sobre neurociencia actual. Entonces, Hayek lo que hace en este texto es precisar el marco o la matriz teórica neoliberal que ya había inaugurado Mises y compañía, todos los de la escuela o el grupo este Pellegrin, que ya nos habrán mencionado, que es el grupo fundador del neoliberalismo, donde estaba Karl Popper, donde estaba... Entonces, aquí Hayek intenta hacer una síntesis de este asunto y se quedan con lo que les había dicho hace un momento. Fuera igualdad, y solo tenemos los seres humanos dos cosas, la libertad y el deseo de propiedad. Eso es básicamente lo que tenemos. Y lo que va a decir Hayek es que en realidad lo único que tenemos es libertad. Eso es lo que nos caracteriza, la libertad y el deseo. El deseo de posesión, de tener cosas, de realizar un deseo. Dice Hayek, lo dice aquí al principio del orden sensorial, el único atributo humano es la libertad y consiste en la ausencia de coacciones, por lo que cada individuo puede elegir conforme a su decisión personal, por lo que desee en función de sus propios intereses y aceptando las reglas del derecho. A eso sí, el derecho está para regir la competencia. Si no hay derecho, no sirve nada de esto. Entonces, los factores que intervienen en la toma de decisiones no son totalmente racionales, sino que responden a deseos y procesos inconscientes e irracionales. Esto es lo interesante del argumento de Hayek, que no se dio cuenta o no lo reconoció von Mises. Lo último, Hayek se dio cuenta que no somos racionales siempre, que muchas de nuestras elecciones son irracionales o están motivadas por emociones, por sentimientos. Entonces, ¿eso qué implica para Hayek, para los que vinieron después? Pues implica que no podemos predecir el comportamiento humano según el modelo clásico que está basado en la racionalidad de la elección. Porque esa es la teoría clásica, el elegido racional. Desde los orígenes de la economía hasta 1950, en eso se basaba. Hayek introduce el irracionalismo como un componente fundamental del comportamiento humano. Ese componente irracional es donde se introduce la neurociencia, exactamente ahí. Es ahí donde empieza, porque si se dan cuenta, la neurociencia, tal como aparece actualmente, está enfocada hacia esos ámbitos, ámbitos prerracionales, irracionales, emocionales, etc. que influyen y reciben en nuestro comportamiento. Mejor ejemplo de esta escuela del lago alcance, pues el recientemente fallecido premio Nobel de Economía. Si lo recuerdan, Gabriel Kahneman, un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía en 2002. O sea, no sé si lo supieron, pero todos los economistas se albieron precisamente por eso. Pero claro, él es fundador de la psicología económica, de la psicología de la decisión y de la incertidumbre. Es súper interesante la economía que elaboró Kahneman, de bases basadas o tomadas de von Hayek. Eso es súper interesante, para que vean que esto es una gran pendencia teórica. Entonces, Kahneman, insisto, vean lo que resumí de lo que viene en su librito este de tomar decisiones. Básicamente es esta idea, que tomamos decisiones en situaciones de incertidumbre, a través de respuestas emocionales basadas en expectativas de dolor, placer, interés, aburrimiento, alegría, tristeza, satisfacción o insatisfacción que se plantean a corto plazo. Hay una serie de experimentos psicológicos de economía que me encantaría hacer un par aquí, porque no tengo tiempo para eso, y para que vean lo irracionales que somos. O sea, ahí se muestra lo irracional que es el ser humano cuando elige. O sea, hay muchos ejemplos que nos ponen así, totalmente contra la pared, y decimos, tú la neta sí, sí, qué, no me importa. Bueno, entonces, claro, uno dice eso, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que empuja? No la razón, sino el deseo. Clásicos ejemplos, ¿qué prefieres ahorita? ¿Una lana o en diez años, una lanota? Todos queremos ahorita una lana. Estamos hechos psicológicamente para satisfacción ahora. Por eso a la gente no le gusta y le cuesta mucho ahorrar. Es decir, contra un hábito, un hábito evolutivamente implementado. Entonces, Garry Mann y toda una escuela de economistas y de psicólogos, según ellos, demuestran eso. Claro, si se dan cuenta, el tenor de todo esto es el mismo tenor de lo que les decía al principio. Se construyen teorías en la naturaleza humana. Y dicen, no, es que así somos. Y como son científicos, uno dice, ah, pues sí, así somos. Entonces, claro, hay que tomarlo esto con pincita, pero es una serie de concepciones muy, muy influyentes. Entonces, las neurociencias, ¿cómo se introducen aquí? Precisamente en el componente emocional y racional. La neurociencia que empieza a desarrollarse a partir de la década de 1970 es una neurociencia que se separa de la neurología. Acuérdense que Freud era neurólogo. Muchos dicen que era psicólogo. No, no era psicólogo, era neurólogo. Entonces, él estudió el cerebro siguiendo este paradigma positivista de que estudiando el cerebro podemos estudiar lo que afecta el comportamiento humano. Freud se separó de ese paradigma. Pero la neurociencia que surge posteriormente se centra en estos paradigmas de comportamiento humano presuntamente irracional. Un ejemplo de ese boom que tuvo la neurociencia es el libro de Antonio Damasio, el hedor de Descartes. Es un texto, Damasio, un neurocientífico portugués afiancado en la Universidad de California, en Estados Unidos. Pues es uno de los grandes representantes de este movimiento neuro. y si uno se lee el principio de su libro pues viene el famoso caso de este señor Phineas Gage que es un caso que hizo famoso, este Damasio precisamente que es el caso de una persona, un trabajador del ferrocarril de Estados Unidos que tiene un accidente con una barra de metal que le atraviesa el cráneo. se dedicaba a poner estas vías del tren que ponían una pequeña porción de dinamita en un hoyo y con estos pedazos de esta barra de metal la metían, le explotó y le atravesó el cráneo. Damasio narra la historia de este señor que antes del accidente era muy buena onda este señor Gage y después del accidente se transformó radicalmente su comportamiento antes era buena onda, era amable, era, diría, carreño tenía modales, ¿no? y después del accidente se volvió un patán hasta mucho tiempo después la neurociencia de la época no tenía forma de investigar pues se averigüó que con el accidente que sobrevivió perdió una parte del óvulo frontal que está aquí esto que tenemos aquí se supone que es lo que nos hace ser civilizados ¿ustedes conocen gente o casos de demencia frontotemporal? bueno, las personas que tienen demencia frontotemporal si se dan los casos observando violan normas sociales bien establecidas o sea, las normas sociales se supone que están aquí ahí operan por eso dicen que es la parte ética es la parte del cerebro que gestiona, regula toda esa información social los que sufren de demencia frontotemporal pierden la capacidad de distinguir acciones prohibidas de las que no son prohibidas por eso a una persona con demencia frontotemporal le anda del baño y se hace del baño ahí de frente a todos algo sentido común dice, no, anda del baño y me voy al WC estas personas no hacen cosas así entonces, eso se descubrió dice la más con el caso de Gage ¿y qué se descubrió? que nuestras capacidades a ser morales no dependen de que me haya leído a Platón ni a Aristóteles, de donde están ni que mi mamá me haya tratado bien ni nada de mi cerebro si no tengo bien esa parte de mi cerebro no soy capaz de un comportamiento moral es eso lo que todo ese tipo de cosas la neurociencia fue descubriendo la patología era la mejor forma de entender lo que llamamos normalidad casi casi parafraseando a Freud pero eso es lo que estaban descubriendo los neurocientíficos entonces ¿qué es lo que dicen los neurocientíficos? que los seres humanos tenemos estas tres matrices o regiones que influyen en nuestro comportamiento la razón las emociones y los sentimientos que son cosas distintas las emociones y los sentimientos todos estos están operando desde un conjunto de determinaciones históricas muy específicas creencias, prácticas, valores variaciones históricas, sociales y etarias bueno, etario de edad entonces esto básicamente es que todo esto se expresa culturalmente con variaciones pero todos los seres humanos lo tenemos los neurocientíficos les encantan los TEDs cognitivos afectivos cross country así le llamo entonces les encanta hacer TEDs de personas que viven en la India en Mongolia en Sudamérica para sacar variaciones y regularidades y según ellos comprueban todo esto ¿no? o sea cómo están operando esos tres aspectos en la naturaleza humana ¿no? entonces lo que ellos sacan de conclusión es que las elecciones las aspiraciones las motivaciones y las acciones de las personas no son necesariamente racionales y por lo tanto no son previsibles aquí la idea de previsión de predicción es muy importante porque lo que ellos están diciendo es si no son previsibles porque es irracional entonces vamos a buscar dónde está la raíz o el origen de lo irracional para ver si podemos logramos detectar cómo eso irracional si es irracional desde un punto de vista digamos superior pero tiene sentido a un punto de vista emocional o afectivo la neurociencia actual también se le da el nombre de neurociencia afectiva es neurociencia enfocada a esta área digamos ¿cómo le llamaba Von Mises? en la caja negra Von Mises decía que el cerebro la mente que para él era lo mismo era una caja negra y si tenemos que echar luz ¿qué hace la caja negra? y la neurociencia afectiva que es la neurociencia actual pues se supone que está haciendo eso ¿cómo ejemplificamos eso? todo esto que les estoy contando bueno permítanme permítanme ponerles esta esta captura de pantalla de una empresa de las cientos que hay actualmente que da servicios de neurociencia aplicada marketing a la economía ¿no? ¿no? la empresa es Neurensix Neurensix Empresa es ofrecer servicios ¿de qué? ahí lo va diciendo ¿no? de predicción de comportamiento el neurobranding el otro que aquí ofrecen que es el neuro app testing el neuro concept testing el neurobowling el neurobranding etcétera todos estos son servicios que utilizan la tecnología no invasiva de la neurociencia ¿para qué? por ejemplo ya que si se meten a la página yo me metí y estoy preguntando y toda la cosa lo que hacen estos señores es por ejemplo escogen tú tienes un producto esta botella de agua quieres que se venda obviamente no la vas a regalar quieres que se venda y se venda bien ellos te ofrecen escoger una muestra representativa de la población para que se preste a un estudio de escaneo cerebral en donde ellos van a probar el agua van a dar una opinión del sabor del agua la presentación de la botellita y con la tecnología que tiene la empresa van a poner ahí los dispositivos y van a saber si mienten o no es un testeo de mercadeo antes el mercadeo iban a tu casa te tocaban y te decían ¿me quieren probar el nuevo culé de uva? y tú lo probabas te regalaban tu sobrecito y te decían ah se sabe muy rico y ahora ya no ahora escogen un sector de la población ¿a quién quieres como consumidor? universitarios vamos vamos por los universitarios amas de casa o ejecutivos vamos por ellos les damos una lana para que se preste o hay tratos entre empresas les ponemos esto y hacemos escaneos cerebrales ese es un ejemplo respecto al sabor otro es ahí viene también en la página creo aquí más adelantito neuroconcept testing ¿cuánto quieres vender la botella? otra aplicación de tecnología neuronal para ver cómo responde si la doy a 10 pesos si ahí reacciona la parte de mi cerebro de placer si no es que no me gusta que esté más barata entonces si ven cómo van haciendo las cosas o sea eso no miente hasta te echan ahí en tu hoyo aquí no estamos vendiendo esta ciencia ciencia así lo dicen al final ciencia a favor de tu empresa entonces la ciencia claro que está detrás de esto es la neurociencia y está enfocada a lo que se llama neuromarketing pero está enfocada a muchas otras áreas no es la única no es la única que se presta la neurociencia a este tipo de de utilización entonces la utilización de la neurociencia para este tipo de cosas es una de las tantas en donde se ve cómo la neurociencia en relación con todo esto que les estuve explicando del neoliberalismo pues está muy acoplada con esta concepción o sea la neurociencia se está utilizando en esos aspectos como una un conjunto de saberes que están a favor de realizar esta idea neoliberal de lo que tenemos que hacer es cómo puede satisfacer este individuo que quiere ser feliz sus deseos y la máxima de la felicidad de la que hablaba von Mises y toda esta escuela pues es la que se supone está operando en todo en toda esta conceptualización ¿no? entonces aquí bueno son partes de la página que ustedes pueden ver les insisto esta es una de muchísimas empresas hay otras muchas más oscuras que prestan servicios de otra índole ¿no? eso ya no me meto pero básicamente este es un ejemplo muy claro ¿no? entonces las neurociencias tienen esta esta pretensión de estudiar la conducta humana y llegar a la caja negra de la que hablaba hablaba von Mises para poder ver cómo es que el ser humano desea lo que desea aquí vean lo interesante la neurociencia parte de su puesto de que yo no puedo mentir desde este enfoque mi deseo se muestra en la manifestación neuronal que permite observar esta tecnología y eso es lo que precisamente querían este tipo de autores cuando decía von Mises al final de este libro que era importante saber cómo funcionaba el cerebro y qué tenía que ver con la elección pues aquí estamos viendo el ejemplo cómo es que se está realizando eso entonces siguiendo esta idea con este esquemita quiero simplemente así muy gráfico representar algo hay un gobierno de las personas que en el paradigma anterior pre-neoliberal vamos a decirlo así quiero usarlo metafóricamente se enfocaba en lo exterior era el comportamiento de las personas en la fábrica en la escuela en la empresa en estos regímenes que ya han estudiado tantos pensadores la neurociencia da un vuelco a esto y ya no es lo exterior sino lo interior la neurociencia ya va hacia adentro ya va hacia el cerebro ya no le importa lo que hagas tú en tu escuela o en tu universidad o en tu trabajo ya está viendo la parte interior eso que define el interior la interioridad es el lugar donde opera la neurociencia y ya sea donde va el neoliberalismo de mano de la neurociencia va hacia la interioridad de la subjetividad eso es lo que busca es lo que busca codificar gobernar dirigir y esto tiene que ver precisamente con el tema que mencioné hace un momento de adaptación al medio ¿cuál es el resultado ahora de la falta de adaptación al medio? ¿qué pasa cuando no nos adaptamos al medio en este contexto ya neoliberal? ¿cómo se manifiesta la incapacidad de adaptarnos al medio? ansiedad angustia crisis existencial enfermedades afectivas de todo ahí la diferencia entre lo patológico y lo normal es la diferencia entre quien vive feliz con un éxito una satisfacción de sus deseos al menos individualmente así lo cree y quien no vive feliz quien vive incapaz de satisfacer sus deseos la incapacidad de satisfacción de deseos se traduce en comportamiento patológico y esta patología conforme a esta idea pues se traduce en la necesidad de corrección de lo patológico y ver que es un círculo el propio sistema cree esa patología porque el mismo sistema evita o impide la satisfacción total de los deseos de las necesidades etcétera y el mismo sistema es el que te dice estas enfermedades esto para livian esto ya lo saben creo en el artículo que Mariflor les compartió mío menciono eso de la patologización de la subjetividad ahí está el tema expuesto a profundidad pero esto como se refleja en nuestra cultura neuro pues en el famoso fitness cerebral entrena tu cerebro para adelgazar es tu cerebro quien te tiene gordo no los productos chatarra no los horarios de trabajo mal diseñados que tienes que transportarte horas para ir X no puedes comer bien X no, no, no es tu cerebro todo está en tu cerebro entrena tu mente entrena tu cerebro para vivir chido ¿no? todos los males radican en la falta diría Hayek von Mises de habilidad quien gestiona bien su cuerpo su cerebro obtiene lo que desea es feliz alcanza lo que lo que busca quien no está en la patología está así y ahí necesitado de medicamento y de todo esto entonces necesitamos cambiar si cambiemos nuestro cerebro porque regresamos a lo que expuse al principio yo soy mi cerebro si ven el argumento reduccionista no es la sociedad no soy yo no es mi familia no somos es mi cerebro y mi cerebro es mi responsabilidad de individuo que busca satisfacer y ser feliz entonces si yo no soy feliz es porque no entreno mi cerebro no mi cuerpo a mi cerebrito le faltan entonces literatura de esta hay cientos cientos estoy escribiendo un librito sobre esto que me divierte mucho ver estas cosas pero es súper interesante ver la literatura y hay bueno hay más cosas impresionantes entonces todo esto creo refleja ¿a qué lo son? 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 bueno a ver me faltan una dos tres cuatro cuatro tres bueno entonces todo esto ¿a qué nos lleva? creo nos lleva creo a lo que les quería expresar al principio la neurociencia es no lo digo yo lo dicen muchos investigadores que están trabajando estos temas es uno de los dispositivos sino que el gran dispositivo del neoliberalismo actual estamos enfocados a un área muy específica piensen en las otras áreas asociadas a la neurociencia por ejemplo la realidad virtual y la inteligencia artificial que también viene de la neurociencia esa es otra área súper oscura que habría que investigar y analizar de manera crítica ¿no? aquí solo estoy enfocándome a una que tiene que ver precisamente con esta idea que les quería que espero haber transmitido con cierta claridad del porqué del yo cerebral la idea neoliberal de que la subjetividad humana es básicamente la subjetividad centrada reducida al cerebro hay un autor Scott Bracken en este artículo que a mí me interesa mucho a mí me gusta mucho neurociencia poder y cultura una introducción es de los pocos que conozco filósofos críticos que se asocian expresamente a lo que ellos llaman teoría crítica en neurociencia que pues se atreven a levantar el dedo y decir pensemos filosóficamente críticamente todas estas cosas ¿no? Bredko en este texto hace una crítica muy atinada muy interesante si les interesa el texto se lo paso a Mario para que se los comparta y me parece que es una de las pocas que en realidad la tendencia es hacia el otro lado o sea a criticar esto hay muy pocos porque este es también un negocio ¿eh? si conocen los TED que los Tintac y todas esas cosas que invitan a estrellas y que de allí en Puebla invitaban vean los últimos que inventaron antes de que hubiera descándalos de corrupción y cosas raras puros neurocientíficos puros neurocientíficos y hablando así de la neurociencia y todos así hoy sí 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 no entonces hay que leer esto con mucho mucha capacidad crítica y creo que Bredko en este texto nos lo muestra ¿por qué? porque nos muestra la inflación que ha llevado este enfoque neurocientífico de mano de todas estas instancias que favorecen esta visión pues a ser la clave para responder a todos los problemas lo dice aquí en este texto que aparece también en un artículo de la neurociencia prácticamente estos son un pedacito de los temas que pretenden explicar altruismo trastorno límite de la personalidad obesidad violencia criminal empatía amor motivación suicidio juicio moral etcétera todo todo puede ser explicado desde el enfoque neurocientífico no hay nada nada y si no se puede lo van a inventar entonces ese es un optimismo que que creo ha provocado pues sí que ganen ganen tantos adeptos acuérdense tenemos neurofilósofos y neurofilósofas en nuestras filas aquí en UNAM no citéan los colegas para que no se me espanten pero hay muchos y pues no no se puede prestar a diálogo respetuoso este tipo de temas pero es indudable que hay que hacerlo entonces pues eso sería todo por mi parte les agradezco mucho gracias 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 Petros este regalo a ver como siempre podemos reunir tres preguntas y luego responden bueno aquí está adelante tengo una duda ¿sabe cómo se está acercando todas las promocencias a las teorías de comunidad? porque por ejemplo ahorita que hablaba de labor desde hace muchísimos años en teoría de juegos y de la educación racional se habla de cómo en realidad esas conductas están afectadas por la comunidad en la que se desarrollan incluso hay experimentos con niños chiquitos en los que les dices que es una paleta frita o te quito a mí y la inventan y según la edad y el sector socioeconómico en el que se muevan es la respuesta que dan entonces sí tiene esa teoría que se lleva años analizando eso pero no hay como este párrafo de neurociencia para ver cómo afecta epigenéticamente además este sentido comunitario la teoría de juegos sí respondo respondo de otra vez sí no bueno sí la teoría de juegos es un paradigma que está basado en la economía clásica no neoclásica entonces por eso puedes pensar que influyen los demás por decirlo así o no que hay como que parámetros en donde se aprende o se modulan ciertos comportamientos a partir del contexto las teorías neoliberales no creen eso creen que el individuo es influido pero la decisión o la modulación eso depende de o sea hay un énfasis tan extraño porque me parece extraño porque es centrar todo en la idea de que el individuo tiene capacidad de jerarquizar separar etc conforme a un objetivo que se establece y ahí es lo que les decía hace rato que les decía fue un mises y demás que mi mamá me diga que esto es bueno o mi abuela o mis amigos o eso puede influir en que yo elija un chocolate o una manzana pero quien decide es mire ser finalmente mi abuelita puede decir no, no comas chocolate que te hace daño o X según esos autores mi psicología está dirigida a la satisfacción de mi deseo y todo lo que los demás me dicen está al servicio de la satisfacción de mi deseo entonces es lo que ellos dicen más o menos como que sumimos todos los valores creencias prácticas que nos rodean para potenciar nuestra nuestra búsqueda individual de satisfacción de mi deseo esa es la idea que maneja en este texto de Fon Mises de la acción humana en el campo bueno en uno de los capítulos ahí lo analiza muy bien esto porque él está atacando el supuesto que él cree ver en la teoría marxista y socialista de que los seres humanos deseamos el grupo o buscamos objetivos grupales él dice no, no, no cada quien y si busco con los demás es porque me beneficia a mí lo que buscan los demás no porque queramos todos irnos a la misma según él justamente de lo que llegas a enunciar a lo largo de la presentación primero no sé si empiezo con la pregunta ¿cuál es la posición ética frente a la felicidad de estas formas de vivir? ¿a qué voy con esto? no es todo lo contrario el psicoanálisis hablando un poco de Lacan habla de su discurso capitalista donde permite que ya no hay un límite somos sujetos desmedidos en el sentido de que actualmente nos podemos pensar como que a través de los tecnogoces o de lo que se está hablando en el capitalismo nos permite como patrón a la falta ¿a qué voy con esto? justamente con lo que dices de lo lo neuro me hace por ejemplo pensar la programación neurolingüística donde el sujeto se coloca como una cuestión maquinaria como esta percepción donde yo soy como un computador donde cambia esto instala esto aquello ahora modifica esta cuestión como una suerte de un espacio donde la persona es estable por sí misma pero justamente ese es el tema estos modos de lo que la gente llama éxito creo que mi pregunta se parte en dos el éxito es pensado como una felicidad en el sentido neoliberal y ya como tal cuál es la posición ética frente a este modo de vida donde pues ya pues hay un hiperindividualismo el otro pasa a ser una cuestión más del perverso qué sucede ahí con todo este tipo de cosas es muy compleja tu pregunta en el sentido que implica muchas cosas lo ético qué ética le podemos oponer a esto yo diría una ética de la vida una ética sí o sea de una vida plena en comunidad de un sujeto en comunidad claro estoy fusilándome Enrique Dulce maestro pero yo creo en eso o sea precisamente que somos en comunidad o sea ese paradigma individualista porque por eso yo empecé con ese tema lo que nos ven del neoliberalismo que muchos se creen que somos competidores que competimos que lo social no eres mi contrincante aunque no lo sepas y estamos en una lucha aunque no lo sepamos pero finalmente estamos ahí yo no creo que sea esa idea que hay otras formas de socializar que hay otras formas de vivir como lo se que lo demuestran otras comunidades yo creo que eso es lo que el neoliberalismo quiere venderlos eres un sujeto de deseo hártate de porno hártate de videojuegos hártate de de tanta cosa que encuentras ¿no? sé feliz ahí hay mucha banda que no es mejor ejemplo vete a Japón pues son tal los que están viendo ahí en los cubitos con su computadora y viendo ahí anime yo veo mucho anime pero no estoy pero bueno y viven felices viven hasta cierto punto satisfechos pero que tipo de satisfacción es eso hay un librito que acabo de leer mientras estaba en enfermedad de Lipovetsky de la ligereza es muy bonito ese libro muy interesante creo que complementa mucho este enfoque de la cultura que tenemos esta cultura permeada alimentada por estos paradigmas que no estudiamos porque esto yo que acepto yo no he visto esto solo conozco una colega en Buenos Aires la doctora Murillo que conoce este tema que lo ha trabajado muy bien pero fuera de eso acá en Latinoamérica estamos en otras zonas pero bueno yo creo que sería buscar para tener una ética primero hay que hacer una crítica para ir definiendo yo creo que es hacer esto lo que hace Vestro crítica de estos lugares que se construyen representaciones del humano que me parecen hacen un daño terrible para nuestra cultura a mi me parece yo creo que habría que combatir eso pero combatirlo bien no ponernos acá Chairos que dice ay si es mala la onda de la neurociencia no la neurociencia es buenísima pero hay que ver desde donde se hace la crítica no hay que estigmatizarla no hay que decir que se ha puesto al servicio de algo oscuro pues es como ¿cómo se llama el de la guerra de las ganancias? que se vendió el algo oscuro no es malo se dio yo creo que esa es una discusión que tenemos que hacer pero nuestra academia es difícil yo acabo de dar una conferencia a este tema en la fe salagosa hoy los psiquiatras psicólogos en la discusión vienen locos porque no estamos acostumbrados a hacer esta discusión y cuando discuto con mis colegas de neurociencia pues también se enfojan entonces no se puede por ahí respétalo respétalo los que nos compartiste me pareció bastante interesante alguien que hablaba desde o sea justamente la primera nota que insistía constantemente que somos seres espirituales mientras que el el otro autor hablaba de que somos seres somáticos me parece como hay cierto potencial en un cruce crítico de esas posturas que normalmente no se tiende a ver por lo menos dentro de filosofía yo lo he visto más en el ámbito como de neuropsicología pero aquí por lo regular la gente lo descarta enteramente cualquier potencial de entender ciertos componentes como etiológicos lo descarta completamente como una afronta contra la libertad me parece interesante a partir de la cita que hace de BIPO de la fábrica de la infelicidad este momento en el que él habla de que estamos sujetos a un estrés de tensión constante me llama la atención también de angularlo con cierta información ya desde neuropsicología que aborda cuáles son las consecuencias de un régimen de una especie de dinámica de trabajo cognitivo que nos obliga a estar constantemente conectados y sujetos a un estrés de tensión constante y cuáles son las consecuencias que se supieren por ejemplo en la mitad en el desarrollo de varias opciones de que si hay la posibilidad de utilizar ciertas herramientas de mapeo y obtención de datos implementado a este componente teórico y me parece muy interesante como ese contraste de autores que planteas dijo tal cual quizá en el centro se puede encontrar una postura más crítica como la tuya que tiene que ver también con el enfoque en psiquiátrico con esta cuestión como de revisar la construcción y la invención de necesidades de la farmacología etcétera como que me parece muy interesante y me parece inusual para lo que he llegado a ver en la facultad o lo que he llegado a ver como desde el ámbito de la filosofía porque tal cual la gente se cierra enteramente a la posibilidad de que haya un componente teórico porque si bien ha sido instrumentalizado para este discurso neoliberal tiene potencial pero la gente lo tira a la basura porque está muy manchado si gracias por tu comentario si es difícil les decía que yo llevo ya unos años trabajando en estos temas tengo colegas que se han interesado digo colegas les refiero tanto a mis colegas profesores como a mis colegas alumnos que trabajamos en proyectos de investigación pero si es difícil porque la filosofía tú no lo dices muy bien estamos acostumbrados a trabajar bajo ciertos paradigmas y aquí estamos trabajando transdisciplinarmente creo son disciplinas a mí me llamó mucho el tema de la subjetividad desde siempre como información como filósofo pero esta es la manera en que se trata ahora la subjetividad yo creo que si tenemos un impedimento de acercarnos a esos enfoques porque hay mucho riesgo o sea esto que tú decías del estrés claro eso es algo evidente pero alguien me dijo alguna vez bueno entonces ¿qué le importa la filosofía? no puede ser no vámonos vámonos de aquí porque claro el filósofo quiere escuchar filósofo y filósofo ¿qué dice qué? el que dice acá son importantes pero hay que ponernos en diálogos con estos problemas si de algo nos sirve la filosofía es resolver este tipo de problemas yo sí creo que estar en estrés nos aumenta el cortisol y que el cortisol tiene que ver está demostrado con los picos de violencia y la violencia está enfocada a un problema de género es súper claro entonces claro ¿quién tiene más picos de cortisol? los hombres ¿y por qué los hombres? hay toda una serie de estudios muy interesantes ¿cómo aumenta la violencia de género cuando pierde el partido? exactamente o sea hay un claro sí claro yo que estudio mucho llevo años también estudiando un tema de mi interés de la psicopatía tiene mucho que ver con esto pero los psicólogos no quieren hablar de filosofía ni los psiquiatras etcétera etcétera entonces es difícil es difícil pero yo creo que se están logrando cosas yo me parece que me acaban de invitar a ser miembro del comité científico de una revista de filosofía y psiquiatría en Chile dije ¡ay! ya por fin eso me ven tan feo ¿no? entonces son cosas que poco a poco van digo a mí me gusta eso porque como que vas moviendo de pocos pero vas estableciendo diálogos ¿qué es lo que importa aquí? pues qué bueno que haya sido el que interesa ¿cuál por favor? sí bueno gracias antes que te lo hagas pero por la presentación le damos la atención que inices con el discurso de la filosofía política y que termines con el discurso de la moralidad y y que en realidad quizás lo que se está jugando cuando estamos definiendo lo que hace con nuestro cerebro es una cuestión estrictamente política porque parece que toda la descripción que estás haciendo es una descripción en la cual lo que está puesto en el cuerpo en la manipulación del cerebro es una cuestión política entonces quizás en ese sentido la primera pregunta es Karim Malabu cuando pregunta ¿qué hace con nuestro cerebro? está justamente poniéndole poniéndole el dedo que en realidad el cerebro que no nos y esto es el otro camino ¿no? no nos creemos que la explicación es una explicación real de las cosas la explicación es una naturalización de un proceso autobiográfico que hace la ciencia humana y en esa medida en tanto el proceso autobiográfico la explicación está dependiendo siempre del modelo en el cual políticamente los científicos se están localando en esa manipulación entonces me parece que eso es un modelo que dejarlo fuera porque eso permite eso me pregunta otra vez volver a preguntarnos ¿qué política podemos hacer en este espacio de las neurociencias que rompa el marco de las neurociencias no liberales esa es la primera y la segunda en la que la sala ahí quizá también tendremos que preguntarnos en el carácter sobre determinado de la acción humana y esto tiene que ver con esto que están diciendo el cerebro está incidiendo o está determinando la acción pero por los marcos en los cuales él está atravesado y no son estrictamente del ramo de la neurociencia quizá por ahí no se podría hacer una discurna política de nuestro cerebro pues mira hay lecturas aproximaciones apropiaciones del tema que evidentemente pueden ser muy diferentes ¿no? yo pienso por ejemplo Duce Duce le escribió una ética de la liberación al final de los 90 y que yo sepa fue el primero que habló del cerebro ético aquí en México aquí en México en Latinoamérica y en gran parte del mundo él se basó en muchos neurocientíficos que apenas estaban haciendo cosas y si alguno conoce la obra de Duce pues sabrá qué parte de la obra de Duce y él hablaba del cerebro como diseñado para la vida para afirmar una ética de la vida es una lectura totalmente diferente a la que encontramos en otros autores o sea ¿a qué me refiero con esto? tenemos un hecho que dependiendo desde donde lo leemos puede haber una determinada concepción de la naturaleza humana entonces Hayek leyó sobre el cerebro y defendió una teoría económica que decía el sujeto deseante consumidor es lo primero Duce le dio a los neurocientíficos y dijo no el cerebro está hecho para otra cosa son las lecturas de lo polio la apropiación política de la que podemos hacer de estos temas son diferentes Subiri también habló del cerebro hay aquí gente ¿cómo se llama este que estudió? Néstor ¿la usted? no, el otro del siglo XXI que fundó la colección de psiquiatría y psicología también escribió mucho sobre esos temas y quién lo pela a nadie entonces a eso me refiero son estrategias ¿cómo te apropias? como lo que decía la compañera Marcos Garria habla que somos seres espirituales frente a una percepción neuroreduccionista yo también creo eso claro entendiendo espiritual en un sentido hegeliano etcétera es un debate es un debate donde el cerebro pues es un objeto más antes lo fue el alma antes lo fue otra cosa ahora es eso a ver ya hay un compañero y uno y ya que dejamos descansar un poco tarde no se preocupa si adelante si bueno a mi me llamó mucho la atención que va pasando con la libertad por ejemplo en el liberalismo que es un supuesto pero también en el neoliberalismo todo parece significar lo mismo y opuesto con la crítica de Gabriel de somos dice somos seres la libertad humana reside en el hecho de que somos seres espirituales que no pueden ser plenamente entendidos y sin que trabajan mucho más cosas es decir no no es que la negociencia hizo por lo menos creo su crítica va contra la ideología de la negociencia así es pero al último me parece igualmente amplio o sea son seres espirituales en el sentido que le hago ok pero en el otro está muy o no sé justo la puntera hacia dónde va esa negociencia y la libertad mira piénsalo así así de básico yo cuando doy mis clases de ética soy profesor de ética siempre les llevo a los alumnos para entender lo que dijeron tales pensadores hay que entender primero qué idea tenían de la realidad metafísica luego qué idea tenían del ser humano antropología para después entender qué idea tenían de lo que es lo que debemos hacer para ser excelentes o no buenos o malos ética lo mismo que qué idea de la realidad tiene la negociencia o del o el neoliberalismo qué idea tienen del ser humano ahí se viene su idea de la libertad qué idea tiene la libertad soy libre ¿libre de qué? de satisfacer mis deseos de luchar contra con lo que sea contra el Estado contra ti contra el socialismo contra quien me quiere imponer qué debo de desear según yo elijo es el espejismo de la elección pero hay un sistema que me pone las dos sopas pero yo creo que estoy eligiendo una pero no me doy cuenta de eso a ellos no les importa hay una concepción ahí de la libertad que depende de unas premisas ontológicas de una antropología lo mismo con Gabriel él está apostando por un no reduccionismo de que no somos seres que solamente estamos buscando como decía este Von Mises buscar lo que nos da placer y oír lo que nos causa dolor a veces hacemos cosas que nos causan dolor pero vale la pena moralmente hacerlas un autor así y ella no, ¿cómo crees? eso no es posible es una anomalía en la Matrix ¿no? son compromisos teóricos los que se asumen ¿de qué manera podríamos utilizar la técnica para la no caer en esta única debería ser? si es posible yo creo que no sería deshonesto de mi parte por lo que yo creo que si podemos hacer algo eso dicen los filósofos de la tecnología que no saquen un ángel que nos encanta decir eso pero eso no es cierto la tecnología la producen las empresas multimillonarias a ellas no les importa si es bueno o mal ellos quieren ni mal o sea todo lo que sale de gran investigación es porque hay intereses económicos o sea cuando lo que les comenté de la década del cerebro que se funde el proyecto Brain el proyecto el otro en Europa fue lo mismo con el proyecto Genoma Humano cuando se codificó el ADN había interés detrás si había interés cuál fue el interés que logró lo que querían la clonación y ahí se paró o sea siguen trabajando en clonación claro que siguen trabajando pero ya no lo dicen ya está otra cosa entonces ahorita ¿qué están haciendo? están tratando las redes neuronales que son las sinapsis ¿sabes cuántas sinapsis hay en el cerebro miles y miles de cientos de millones no sé cuántas entonces se está investigando codificando tratando de entender eso para replicarlo ¿para qué? para hacer lo mismo que cuando descubrieron el ADN sacar de lo que se saca pues sacar el beneficio entonces ¿se puede utilizar la tecnología? yo creo que sí se puede utilizar pero hay intereses económicos muy potentes yo lo veo en el caso que trabajó más de la farmacología todo lo que se saca de padecimientos de trastornos afectivos si uno se lee el DMS-5 el manual de trastornos de la edición 3 a la edición 5 que es la actual casi se doblaron los trastornos y es un valor que lo que se meten las empresas de fármacos de pastillitos o sea incluso si saben la déxota yo no la he leído que inventó el término de este del trastorno de de actividad hiperactividad o sea el charla con los ojos ese bueno ese señor que inventó la denominación pues confesó que lo hizo presionado por una farmacéutica imagínense cómo está la cosa que así está la cosa que ya nos no nos esperaremos por eso hay que hacer crítica étnica filosófica de todos estos problemas por eso hay que salirnos de la discusión inmanente de la filosofía y tocar la humanidad creo que acaso de vez en cuando gracias gracias de la filosofía de la filosofía Gracias.